Música Hola, que tal, mis amigos y mis alas El vídeo de hoy, como su propio título indica, vamos allá Con el preguntas y respuestas Capítulo 24, veis que ya sé Cómo hacer con los dedos de las manos A partir del 10 Este sería el 24 Así que bueno, capítulo especial Porque al ser el 24 y ser un vídeo al mes Significa que ya llevamos dos años haciendo preguntas y respuestas Por lo tanto, más de dos años ya desde que arrancó este canal Y bueno, pues que cada día va a más Cada día es más grande Y bueno, pues ya sabéis que siempre os doy las gracias Al final de los preguntas y respuestas En este caso os las doy al principio Así que bueno, preguntas y respuestas capítulo 24 Sabéis que todos los meses recopilo preguntas Que me dejáis abajo en el cajetín de comentarios Para, bueno, pues que de un vistazo rápido Todos las podáis ver Recopilo las que me resultan más interesantes Y que seguro que a los demás suscriptores Pues les puede servir de ayuda Así que vamos allá con la primera pregunta DJ Chami nos dice ¿Qué has estudiado o cómo has aprendido todo esto? Pregunta una de las más recurrentes Me lo preguntáis siempre Y bueno, pues trato de introducir Cada ciertas preguntas y respuestas alguna Para que, bueno, pues La gente que se vaya incorporando al canal Pues lo vaya viendo Y vaya un poco sabiendo también De dónde sale todo esto Entonces, ¿Qué has estudiado o cómo has aprendido todo esto? Bueno, pues muy fácil Yo ya sabéis que empecé a estudiar Desde muy pequeño, desde los 6 años Empecé a estudiar música Empecé a estudiar piano Y bueno, pues el conservatorio No lo terminé Lo terminé abandonando Porque, bueno, pues Me molaba más la música moderna Y el conservatorio era de clásico Entonces, bueno, poco a poco Ahí tuve unos años de parón Donde me estuve dedicando a aprender a bailar O sea, fue un poco tal Y después, bueno Pues los estudios típicos De cualquier chaval adolescente Terminas y tienes que ir a la universidad ¿No? O digamos que ese era mi plan B No podía ir a estudiar Lo que a mí me gustaba Que era producción musical Porque aquí Por lo menos aquí en España Era muy caro Había poca oferta Y las pocas que había Eran carísimas Y, bueno, pues decidí como plan B Meterme en la universidad A estudiar marketing E investigación de mercados ¿De acuerdo? Entonces estudié marketing E investigación de mercados Me gradué Y mientras estudiaba Pues como a mí lo que me gustaba Era la producción Me fui formando por mi cuenta Pues busqué un profesor particular Luego por internet Se pueden aprender un montón de cosas Y, bueno, pues poco a poco Fui aprendiendo Hasta llegar un poco Al nivel al que estoy hoy Y todo lo que me queda por aprender Digamos que Fui aprendiendo mucho de internet Y de algún profesor que me busqué Hoy en día estoy aprendiendo más De una forma más pragmática Enfretándome a proyectos Conociendo a gente Conociendo a ingenieros De bastante De bastante altura Con los que tengo conversaciones Con los que quedo Con los que me exponen Sus Digamos Sus Criterios Y sus técnicas Y es una forma de aprender Un poquito más Que a mí me gusta Quizá más Porque es más Metido ahí Porque la teoría Muchas veces Ya sabemos que no funciona Y es una Y esta forma de aprender Me parece más pragmática Y me parece una forma Que me resulta A mí Me sirve un poquito más Entonces es más o menos Cómo he aprendido esto Y cómo sigo aprendiendo Pues de esa manera Mucho por internet Hoy en día Gracias al canal Y gracias a todo Lo que estoy moviendo A través de él He podido conocer A mucha gente Y sigo conociendo A mucha gente De la que puedo aprender Un montón de cosas Sobre todo ingenieros Y músicos Y bueno Pues es la manera De un poquito Desde los inicios Hasta hoy en día ¿De acuerdo? Siguiente pregunta Jonathan González Nos dice Según tu conocimiento Audient ID44 O Zen Tour De Antelope Audio Vale pues Bueno primero Destacar o señalar Que son tarjetas Que pertenecen A gamas diferentes La Audient ID44 Que por cierto La tengo por aquí Y tenéis vídeo review Que os dejo por aquí también La Audient ID44 Cuesta alrededor De 550 euros Y la Antelope Alrededor de 1500 euros Por lo tanto Una cuesta El triple que la otra No pertenece A la misma gama ¿Por qué? Pues en realidad La calidad de los componentes Está más o menos Se podrían dar la mano O están más o menos En gamas similares Lo que tiene Es que la Antelope Ofrece muchísimas más prestaciones Que no ofrece La Audient ¿De acuerdo? Más entradas Más posibilidades DSP Etcétera Cosas que la Audient No tiene Entonces Pertenecen a gamas diferentes Así que la pregunta Iría un poco Pues dependiendo De tus necesidades ¿Necesitas todo lo que te ofrece La Antelope? A por la Antelope No necesitas todo eso Que te ofrece Y necesitas simplemente Una tarjeta que te permita Grabar y listo Pues quizá la Audient Porque te vas a ahorrar Bastante dinero Yo Audient la tengo aquí La he estado probando Mucho tiempo Tengo varias Audient Y he funcionado con ellas Ningún problema Antelope Tengo ahí una Y a día de hoy Por ejemplo Esto es una opinión Totalmente O sea una opinión Una experiencia Que yo os transmito Totalmente veraz Actualmente está desconectada Porque con mi ordenador A los 10 minutos Se cuelga Y tengo que reiniciar A los 10 minutos Se cuelga Y tengo que reiniciar No he conseguido Hacerla funcionar No digo que todas las Antelope sean así O que quizá sea Problema de mi ordenador No lo sé Pero lo que es cierto Es que con las otras Tarjetas no me ha pasado Simplemente os lo expongo Como experiencia Pero Lo que está claro Es que todas las Prestaciones que te va a ofrecer La Centur No te la va a ofrecer La Audient Eso es así Siguiente pregunta Wilber Arevalo Oye ¿Me recomiendas un Mac Mini A la hora de producir? Bueno Yo tengo un Mac Mini Actualmente ¿Vale? Que sí Que lo terminaré cambiando El tema del Hackintosh Que sé que está ahí Ya estoy A puntito O sea Antes de terminar este 2018 Seguramente Tengáis algún vídeo Sobre el Hackintosh Entonces Yo tengo un Mac Mini Que ahora pues Trato Estoy tratando de cambiar Y de Buscarme otro ordenador Porque ya no me rinde Lo suficiente Pero ya no solo por el tema De audio Sino porque también Pues a la hora De editar todos estos vídeos Y demás Se hace bastante tedioso Porque sí que me los permite Desenvolver Pero no con la celeridad O con el rendimiento Que yo necesitaría ¿Vale? Hay veces que se hace muy costoso Y se atasca Y hay que reiniciar Y volver a abrir Y demás Y bueno Pues depende de lo que vayas a hacer Si vas a grabar simplemente Pistas de audio Maquetas, etc Te va que ni pintado Yo en este caso Tengo el Mac Mini Con todos los extras Equipado Pero bueno Pues con gente Que tiene el Mac Mini Con menos extras Y también les permite Ahora Si quieres hacer producciones Grandes Grandes proyectos Con librerías Muchos plugins VSTs Y demás Seguramente se te vaya a quedar pequeño Y si además lo quieres compatibilizar Como yo Con algo de edición de vídeo Por supuesto que se te va a quedar pequeño Entonces yo me iría antes A por una configuración de PC Un ordenador a piezas Un hack Entonces como el caso Que estoy yo planeando O directamente un Mac más potente ¿Vale? Lo que pasa es que Por supuesto que son mucho más costosos A nivel económico Entonces yo te diría eso Depende de para lo que vayas a utilizar Dependiendo en la escala en la que estés En ese rango en el que estés Sí o no Siguiente pregunta Pedro nos dice Muy bien explicado Pero con instrumentos VSTs O librerías Cuyos sonidos Ya están grabados Ecualizados Etcétera Hay que seguir la misma lógica Vale Esta pregunta es sobre el vídeo A qué volumen grabar audio Que os dejo por aquí Entonces nos dice Vale Muy bien explicado Guay Si vamos a grabar con microfonía Y demás Pero si lo que tenemos Son instrumentos virtuales Que nosotros estamos grabando En MIDI Y luego mezclando ¿Tenemos que seguir el mismo principio? Pues yo os diría que sí ¿Vale? Pensad que Si habéis visto ese vídeo Sabéis de lo que estoy hablando Si no os recomiendo Que vayáis a verlo antes Seguimos esa misma lógica Porque es como si estuviésemos Grabando en principio Normalmente las librerías Vienen ya con los valores Establecidos como mejor suenan Entonces yo cuando Hablamos de librerías No me volvería loco A tocar nada O sea Tú grabas tu MIDI Y se acabó Ni te pongas a A procesar ese audio Ni te pongas a A no ser que sepas muy bien Lo que estás haciendo Y quieras llegar a un objetivo Muy claro Yo te diría que no tocas nada Porque las librerías Ya suenan muy bien Entonces Es difícil que la vayas a mejorar Simplemente Con un procesamiento Que tú digas Bueno pues voy a ponerme a ecualizar No O quieres hacer algo creativo Muy directo Y muy concreto Y sabes perfectamente A lo que quieres llegar O yo no le haría nada Entonces A nivel de niveles Volúmenes Pues yo os diría Que las dejéis como suenan Pero luego a la hora Vamos Como vienen ya por defecto Pero luego a la hora De mezclar Pues sí que tengamos un poco En mente El tema de los valores Que comentaba en ese vídeo Pues que A lo mejor No esté la librería picando Eso por supuesto No esté clipeando Pues unos valores Alrededor del menos seis de pico Etcétera Todo hay que verlo en su conjunto Y que obviamente Hay que mirar la mezcla general Y el color general Si hay que tirar de todo para abajo Porque vemos que nos estamos pasando En el bus de mezcla Pues tiramos de todo para abajo Sin problema Más o menos Con los criterios Que os pongo en ese vídeo Pero con las librerías Ya os digo Sin volverse muy loco Las librerías ya suenan muy bien Tal y como suenan Siguiente pregunta Daniel Fernández Sale La producción musical se estudia ¿Dónde se puede aprender en condiciones? Desde el principio Aprender bien Ya me entiendes Todo el tema de audio Y todo Producción musical Vamos Bueno pues va un poco Con la primera pregunta Que comentábamos ¿La producción musical se estudia? Pues sí Yo creo que Por lo menos aquí en España Y por supuesto En Estados Unidos Por despontado y demás Hay escuelas Que te enseñan producción musical Algunas más centradas En un tipo de géneros Otras más centradas A lo mejor en otro tipo de géneros Yo os he expuesto Como lo he hecho yo Digamos Yo no he ido A ninguna escuela De este tipo Sí a escuelas de música Pero no de producción musical Y yo os puedo dar mi opinión Sé que las escuelas De producción musical Por el mismo hecho De que tampoco es que haya Una oferta muy grande Y a lo mejor la demanda No sea muy extensa Tampoco hay muchas Y las que hay son bastante caras Porque suelen ser privadas Bueno suelen ser no Creo que casi todas son privadas O todas son privadas Entonces Yo os diría Yo os cuento lo que hice yo Yo no tenía esos recursos Para poder ir a estudiar En una escuela de esas Pero tampoco me arrepiento Porque al final He llegado a saber Y bueno por supuesto Todo lo que me queda por saber Pero he llegado más o menos A tener unos conocimientos Que estoy conforme con ellos Sin haber pasado por una escuela Y conozco gente que ha pasado Tengo amigos que han pasado por escuelas Y bueno pues quizá O están más enfocados A otro tipo Al directo o tal Pero tampoco veo Que hayan obtenido Unos resultados muy diferentes O muy por encima De lo que he podido yo Obtener en estos años Entonces Desde el principio Pues yo te diría Que claro El tema de la producción musical Como hoy en día Estamos en la era del internet Cada persona Pues yo a lo mejor No sé mucho de grabación Pero sé mucho de mezcla O yo no sé mucho de mezcla Pero sé mucho de grabación Entonces vas a una escuela Y que te enseñan A ti que sabes mucho de grabación Te enseñan más mezcla Y al compañero que tienes al lado Al revés Es un poco complicado Porque al saber Al tener mucha información en internet Nos vamos formando Nosotros mismos Sin darnos cuenta Entonces es algo complejo Yo diría que Buscaseis un profesor Más que una escuela Una academia O lo que sea Un profesor personal ¿Vale? Sobre todo para aprender Para empezar Por supuesto Siempre Tanto para el instrumento Como para esto Recomiendo irse a un profesor Que tenga un método No un profesor Que bueno Pues digamos Que pasaba por ahí O un profesor Que sí que es muy buen profesional Pero que no sabe Transmitirte esos conocimientos Os diría Que os fueseis a un profesor Con un método Y que luego A partir de ahí Cuando ya sientas tus bases Pues vayas investigando Por tu cuenta Y aprendiendo por tu cuenta Que yo creo que se puede Y sobre todo Mirando a los profesionales Mirando Hay muchas plataformas Mixed with the masters Muchos webinars Muchos seminarios De los que se puede aprender Un montón Pero es una Ya tenemos sentadas las bases Por lo tanto Tema de escuela Pues yo creo que no No sería tan necesario Una escuela ¿De acuerdo? Entonces bueno Ahí lo dejo Esa es mi opinión Y ese es mi criterio Siguiente pregunta La Tusca banda folclórica Adrián, querido Antes que nada Gracias por tu tiempo Mi pregunta es ¿Por qué en Estudio One Cuando cuantizo Queda desfasado en el tiempo? ¿Grabo con un Keylab 61 Como el tuyo? Desde ya Gracias Vale El tema que cuando cuantizas Se pueda desbarajustar todo Es primero El programa Sigue un algoritmo Matemático Es automático Por lo tanto Si tú por ejemplo Tocas una figura ¿Vale? Que debería de estar aquí La siguiente figura Imaginemos que son corchas Tocas aquí Esto es una corcha Y aquí debería ir la siguiente Si tú entre estas dos La que debería de estar aquí La has tocado más cerca De la siguiente El programa interpreta Que no va aquí Sino que va en la siguiente Por lo tanto No estaría en el sitio correcto Pero simplemente Porque la has tocado Más cerca de la siguiente Que de la anterior Entonces Solución para esto O volver a tocarlo Y tocarlo lo más preciso posible Retocarlo a mano O si vemos que Nos lo desfasa muchísimo Quizás que tengamos mal ajustado El mecanismo de cuantización Se puede cuantizar a semicorcheas Se puede cuantizar a corcheas Negras, blancas, redondas ¿Vale? Entonces Verifícalo Que esté bien colocado Decir Pues estoy cuantizando un arpegio Que son semicorcheas Pues que tengas la cuantización Fijada en semicorcheas Que son fusas Pues que tengas la cuantización Fijada en fusas ¿De acuerdo? Si aún así No te lo hace bien Pues tienes que ir O a mano O repetir la toma Hasta que te quede Lo más precisa posible Y puedas cuantizar ¿De acuerdo? Siguiente pregunta John Quert Hola Adrián Entre la Audient Y de 44 Y Focusrite Scarlett 18, 20 18 y 20 ¿Cuál elegirías? Teniendo en cuenta Que la Focusrite Tiene 8 preamps Y actualmente está por 395 Vale pues Focusrite Yo he probado algunas La gama de Focusrite Scarlett La Claret Que es la nueva La Saphir Que era la anterior Hay tarjetas De gama baja Gama media Y luego tenemos También una gama Superior ¿No? En este caso Dices la Focusrite La Scarlett 18 y 20 Que nos ofrece 8 preamps Por 395 euros La ID44 Nos ofrece 4 preamps Aparte de las expansiones Y todo eso Que eso lo doy por descontado Por 555 Normalmente Cuando se ofrece Más cantidad Por menos dinero Significa que hay menos calidad ¿Vale? Eso es un estándar Pero que no solo se aplica El audio Que se aplica a todo Quien te da mucho Por menos Normalmente Todo eso que te da Es menos calidad Que el que te da Menos por más dinero ¿De acuerdo? Entonces Yo he probado Focusrite Funcionan guay Pero tampoco te dan La calidad de la vida ¿Vale? Entonces yo te diría Aquí en este caso Como te están ofreciendo Más por menos dinero Eso que te están ofreciendo Será segurísimo Menos calidad Que la Audient Entonces tú tienes que eso pesar Si necesitas Esos 8 previos Y la Audient No te los puede cumplir Porque solo tiene 4 Aunque tenga después expansión Pues tendrás que ir a por la Scarlet Que dices Bueno pues Me voy a plantear De esta manera Me compro la Audient Que sé que la voy a poder ampliar Con más entradas en el futuro ¿Vale? Y pues hago la inversión De dos veces Pues sería una opción Bastante mejor ¿De acuerdo? Entonces Simplemente que tengas en cuenta eso Cuando nos ofrecen Más cantidad O más prestaciones Por menos dinero Significa que esas prestaciones Tienen menos calidad Como en todo en la vida Siguiente pregunta Pregunta doble Primera pregunta doble Que tenemos en En estos preguntas y respuestas Y este El número 24 No podía ser menos Y había que inaugurarlo Cristian nos dice Cristian Uves Nos dice ¿De qué trabajas Adrián? Isaac por debajo Dice Es publicista creo Entonces Bueno La puse así Porque me pareció Que tenía más sentido ¿De qué trabajo Adrián? Pues Fundamentalmente En todo lo que podáis imaginar Que se pueda hacer En este home studio Desde hacer instrumentales Mezcla Mastering Los vídeos Reviews para las marcas Test demos de productos Etcétera Todo lo que puedo hacer aquí Aparte Cuando me voy a grabar fuera Pues me voy a Madrid A grabar Tanto audio Como algún vídeo Para el canal Etcétera En los veranos Estoy siempre una semana Trabajando de profesor De producción musical En un campamento Bueno Un poco Soy autónomo Y como buen autónomo Pues me dedico A lo que sale Siempre centrado en la música Lo que dice Isaac De que es publicista Supongo que se refiere A que en algún vídeo Había comentado Que estudié La carrera de marketing E investigación de mercados Y igual por eso Entonces No ejerzo como tal No ejerzo como Técnico De mercadotecnia O como experto En marketing Pero sí que me sirve Por supuesto Para mi canal Y para mis cosas Y para saber Más o menos Cómo funciona Todo el mundo de internet Y toda la promoción comercial Y todo lo que es El social media Etcétera De acuerdo Entonces Más o menos Creo que os podéis Hacer una idea A lo que me dedico Como buen autónomo A lo que sale Ricardo León Nos dice No te sale la voz La voz En este caso Como boxy Porque a mi me sale Medio encajonada ¿Cómo lo solucionas? Se refiere al vídeo De la ISO box De la cabina de grabación portátil Que os dejo por aquí Y sí que es cierto Que cuando grabas Con ella cerrada Totalmente La voz puede sonar Un poco encajonada Es lo que se llama Lo que se conoce En audio Como que suena boxy Que es como que suene Opaca Apagada Como muy encajonada Como él lo dice Entonces Solución para eso Pues o bien La abres un poco Para que respire Un poco más la onda Y para que entre Un poco más de brillito O si no quieres abrirla Porque tu sala Es un desastre Pues tratas de A posteriori O en tu canal de grabación O lo que estés utilizando Ecualizar un poco ¿De acuerdo? Entonces La frecuencia Normalmente Que produce Esa resonancia Boxy Es alrededor De 200 Hz Aplicar un ligero corte En 200 Hz O una compresión En esa banda Te puede aliviar bastante Y que suene Menos cerrada La voz Suene un poquito Más abierta Y además Si le agregas Un poquito de aire Por encima De los 10K O por ahí También te puede sonar Un poquito más abierta Entonces Sería la manera De repararlo Por supuesto Sin pasarnos Con el ecualizador ¿Vale? Simplemente algo Que te permita Reducir ese boxy De esa voz En general Siguiente pregunta Xavier Prats Nos dice Hola Adrián Tengo una pregunta Con esta calibración Con el Sonarworks ¿Vale? La calibración El vídeo en el que enseñó Cómo calibrar con Sonarworks Que os dejo por aquí Resolvemos el tema De escucha Pero yo grabé Una guitarra acústica Y las imperfecciones De la sala Las captará el micro ¿No tendríamos que corregir También la EQ De la sala Para cuando grabamos Instrumentos acústicos? Pues hombre Sí habría que corregirlo Pero por supuesto No se puede hacer Con el Sonarworks El Sonarworks Es solo un programa Que te permite calibrar La escucha de tu sala Pero no la grabación La grabación Solo hay manera De calibrarla Que invirtiendo En acústica En una sonorización ¿De acuerdo? En un acondicionamiento acústico De la sala Que tiene que ser físico A través de un estudio De ingeniería acústica A través de panelado A través de un experto En acústica ¿De acuerdo? Es la única manera El Sonarworks Lo único que te va a hacer Es calibrar la escucha Pero no te va a permitir Calibrar la grabación Y hacer que tu sala Suene bien De cara a grabar ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues es simplemente Aclarar ese punto Aprende más Nos dice Adrián Taker Vengo de ver este vídeo Y el de los modos griegos Quiero felicitarte Y darte las gracias Por el contenido que haces Mucho ánimo Tengo dos preguntas La primera ¿Los modos griegos Son lo mismo que las tonalidades? Es decir Si encuentro una partitura Que tiene un bemol Y estoy en fa mayor Quiere decir que estoy también En modo lidio Y la segunda Esas alteraciones Son muy comunes en la música Porque una vez Me topé con una partitura Con un si bemol Y también tenía El sol sostenido Tenía la sostenido Y sol sostenido Incluso En mayor cantidad Que el bemol Eso es normal De antemano Gracias ¿Vale? Los modos griegos Los modos griegos Son como las tonalidades En realidad Porque ejercen Un centro de gravedad Es decir La resolución Siempre tiende Hacia un centro tonal Si estamos En este caso En fa mayor Pues la resolución Va a tender a resolver En fa ¿Vale? Si estamos en fa lidio Tendría a resolver Pues también en fa Pero con otro tipo De alteraciones Con otro tipo de armadura También Entonces Si son como Las tonalidades Pero el hecho De estar en fa mayor Es estar en fa mayor No es estar también En fa lidio Por lo menos Teniendo en cuenta Un pasaje Vamos a centrarnos En un pasaje Porque en una obra Podemos tener Diversas tonalidades Y diferentes giros Y diferentes excursiones Pero vamos a centrarnos Que analizamos un pasaje Entonces en ese pasaje No podemos estar en fa mayor Y en fa lidio A la vez ¿De acuerdo? De hecho Ni siquiera comparten armadura Porque el fa lidio No tiene ninguna alteración En la armadura Y el fa mayor Tiene un bemol Entonces Si nosotros tenemos Un bemol en la armadura ¿De acuerdo? Podemos estar En fa mayor O re menor Teniendo en cuenta El sistema bimodal clásico ¿De acuerdo? El que todos conocemos Y en el que se basa La mayoría De la música occidental O podríamos estar En fa mayor Por lo tanto Sol dórico La frigio Si bemol lidio Do mixolidio Re menor O re eólico Que ya lo hemos dicho antes Y mi locrio ¿De acuerdo? Eso serían Si habéis visto los vídeos De los modos riego Sabéis por qué ¿No? Entonces No podemos estar En todos esos a la vez O en varios a la vez Estamos en uno Dependiendo de donde esté El centro tonal Si tenemos un bemol Y tenemos el centro tonal En si bemol Es decir Todos los enlaces Conducen a si bemol Las resoluciones Conducen a si bemol Pues vamos a estar En si bemol lidio ¿Por qué? Porque un bemol en la armadura Y tener centro tonal En si bemol Significa estar En si bemol lidio Además la sonoridad Es característica ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues eso es simplemente Por aclararlo Y el tema que comentas De las alteraciones Eso es lo que se llaman Alteraciones accidentales Es decir Las que no están en la armadura Se presentan En un determinado pasaje O en un determinado apartado De la partitura Que es bueno Pues una decisión Que se toma Para en ese determinado pasaje Conseguir un color diferente Alterar un grado determinado Porque así lo requiere El motivo musical Entonces no es que sea No es que sean alteraciones Que formen parte de la armadura Pero se llaman eso Alteraciones accidentales ¿De acuerdo? Siguiente pregunta Marcos Osorio Nos dice Muy buen video Tengo una pregunta Adrián Estoy por comprarme Unos Adam A7X Para mi estudio Y quisiera saber Tu opinión Sobre esos monitores O cual me recomendarías Vale Pues los Adam A7X Adam es una marca Que tiene bastante prestigio En el mercado ¿De acuerdo? Y bueno Pues ya viene Desde años atrás Yo por ejemplo Como he probado Muchos monitores Y en concreto He probado Los de Los que fundaron Adam Que ahora están cada uno Por su cuenta Y sé Lo que ha ocurrido Desde cerca Lo he visto Lo que ha ocurrido En Adam Aparte de que Me lo han contado Ellos mismos Bueno Pues digamos que Me produce Cierta desconfianza Comprarme un Adam No los he probado ¿Vale? No los he probado Pero si yo ahora Me dijese Sentíes que comprarte Unos monitores Sabiendo lo que sé de Adam Me produciría Cierta desconfianza Porque sé que Bueno Pues que a lo mejor No se preocupan Tanto del diseño Y de la sonoridad Sino más de Otro tipo de políticas Donde Reducen costes En componentes Etcétera Entonces eso me produciría Desconfianza Que seguro que suenan muy bien Seguro que suenan muy bien Entonces ¿Yo qué haría? Yo os digo lo que yo haría Como sé eso Y me produce Cierta desconfianza Comprarme un Adam Pues me iría a marcas Que he probado Y que conozco Y son las que os puedo recomendar Hemos visto los vídeos De los últimos días De que me compro Para montar un home studio Hemos visto Los Head ¿Vale? Head Que son de Uno de los fundadores De Adam Que suenan Que te alucinas Y de hecho yo tengo Los míos Los principales Son mis Head Type 20 Genelec También Una marca Con muchísima reputación Y que suenan También muy bien Dyn Audio Focal Digamos que Por ese rango En ese rango de precios De los Adam Que me comentas Los A7X Tenemos otras marcas Que a mí me producirían Más confianza Como eso Head Genelec Dyn Audio Focal Incluso los Iba Audio Que hemos tenido también Review en el canal Que son de la otra parte Fundadora de Adam También suenan muy bien Entonces Yo me iría A esas A esas otras Pero yo personalmente Porque conozco Lo que ha ocurrido en Adam Igual tú me dices Pues yo he probado Adam Y todos los que tú has dicho Y me suena mucho mejor Adam Adelante con los Adam ¿De acuerdo? Y esta sería la última pregunta Así que Bueno pues nada Preguntas y respuestas Capítulo 24 Significa que llevamos dos años Haciendo preguntas Y respuestas Muchos más con el canal Así que bueno Seguimos adelante Seguimos creciendo Gracias a todos vosotros Y bueno pues que espero Que os haya servido este vídeo Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si nos ha gustado Dadle a dislike Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de las novedades Que vaya viendo En este canal Así que lo dicho Un saludo para todos Y Chao 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 Gracias por ver el video.